Robin M. Selaurin Williams fue un comediante, actor y actor de voz estadounidense, ganador de un premio Oscar, 5 Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores, dos premios Emmy y tres premios Grammy. Fue generalmente conocido por sus actuaciones en películas cómicas tales como MRS, Doubtfire, Yamanji, Hook, Aladdin, Las Aventuras del Barón Munchausen, The Bird Cage, Night at the Museum, O Happy Feet, como también aclamado por la crítica en películas dramáticas como Patch Adams, Good Morning, Vietnam, Good Will Hunting, Dead Poets Society, Awakenings, The Fister King, One Hour Photo o Mask on the Hudson, entre otras. Tenía dos hermanos Robert Todd Williams y M. Selaurin Smith Williams. Su padre, Robert Williams era un alto ejecutivo en la industria del automóvil y su madre, Laurie Williams, modelo. Creció en un ambiente económicamente holgado y durante su infancia y primera adolescencia no mostró interés por la interpretación. En cambio, se concentró en sus estudios y en la práctica de deportes. En 1967 la familia de Williams se trasladó a Marina County, California. En el colegio donde continuó sus estudios, se despertó su interés por el teatro. Y por eso, abandonó los estudios de ciencias políticas, con la intención de iniciar su carrera de actor. Ingresó en la prestigiosa Academia de Interpretación Julia Art School, Nueva York. Tres años más tarde, Williams regresó a California y se instaló en San Francisco, donde buscaba su oportunidad para actuar en comedias teatrales. En 1976, a los 25 años, tuvo una audición y fue contratado, lo que marcó el inicio de su carrera. Dos años después trabajó en Mork and Mindy, una serie de televisión en la que interpretaba a un extraterrestre y obtuvo un éxito arrollador. La serie continuó durante años y Williams corría el riesgo de quedarse encasillado en el papel. Por ello, la abandonó e hizo una primera película de cine, que pasó inadvertida. Su gran debut lo tuvo en Popeye, de Robert Altman, película que no consiguió el éxito esperado, pero que sí dio a conocer a Williams a las audiencias de cine. Su siguiente película fue The World According to Garb, de George Royale, en la que interpretaba a un personaje difícil, agradable pero no cómico. Williams también superó esta prueba de forma brillante e incrementó su popularidad. Williams dijo que en parte, debido al estrés de hacer stand-up, comenzó a consumir drogas y alcohol a principios de su carrera, sin embargo, nunca bebía ni tomaba drogas mientras estaba en el escenario, pero ocasionalmente se presentaba cuando estaba enfermo con una resaca del día anterior. Durante el periodo en el que consumía cocaína, dijo que se sentía paranoico cuando se presentaba en el escenario. Entre 1987 y 1991, Williams actuó, entre otras, en tres películas que le valieron una nominación al Oscar como mejor actor principal. La primera fue Good Morning, Vietnam, en la que interpretaba a un locutor de radio del ejército durante la guerra de Vietnam. La segunda nominación la ganó por The Ad Poet Society, cuyo papel fue de profesor de literatura de un colegio, y la tercera por The Fisher King, en la que interpreta a un vagabundo. Su talento para cambiar la voz e imitar acentos le permitió hacer papeles hilarantes, como en MRS. Doubtfire. En la década de los 90, Williams alternó papeles cómicos con interpretaciones dramáticas y realizó papeles de perfiles psicológicos muy complejos, como es el caso del film Retratos de una obsesión, convirtiéndose en uno de los grandes actores contemporáneos. Desde el principio de su carrera, Williams luchó por conservar su personalidad única como humorista y convertirse al mismo tiempo, en un excelente actor de carácter. Tenía claro que no debía perder sus cualidades propias, pero necesitaba dominar la interpretación para ser alguien en el mundo del cine y consiguió alcanzar su objetivo. Considerado un actor de gran versatilidad, tanto en comedia como en drama, ganó finalmente el reconocimiento de la Academia, que le otorgó el Oscar por su actuación en God Will Hunting, filmada en 1997. En 1992, dio su voz para la película animada de Disney y Aladdin e interpretó al genio de la lámpara, además de su tercera parte en 1996. Durante 1995 interpretó a Alan Parisi en la película de aventuras Yamanji, basada en un relato infantil de 32 páginas, publicado por Chris Van Augsburg, junto con Van y Hunt y los niños Kirsten Dunst y Bradley Pierce, que recibió buenas críticas y éxitos en taquilla. Ese mismo año, tuvo un papel secundario en la película Nueve meses, interpretó al cómico y escandaloso Dr. Kosevich, quien recibió al hijo de Julianne Moore y Hugh Grant. Más adelante, Tim Burton consideró que William sería ideal para interpretar al villano principal de Batman Forever, El Acertijo. Se cree que rechazó la oferta y Jim Carrey fue el intérprete de El Acertijo en Batman Forever, de Joel Schumacher. 1996 fue uno de sus años de mayor éxito. Actuó en el drama cómico Jack, en el que interpretó a un niño de 10 años que tiene una enfermedad que lo hace ver 30 años mayor. Fue dirigida por Francis Ford Coppola, la música por Michael Kamen y Brian Adams y compartió protagonismo junto a Diane Lanne, Brian Kerwin, Jennifer López y Bill Cosby. Ese mismo año, interpretó a Armand Goldman, un homosexual dueño de un teatro cabaret llamado The Bird Calle, película de comedia con el mismo nombre, que comparte créditos con Nathan Lanne y Gene Hackman. En 1998, interpretó al Dr. Hunter Patch Adams en la película Patch Adams, dirigida por Tom Siadiak en su lucha por obtener el título de médico con su terapia de la risa, que hizo entender a colegas médicos y público en general. Tuvo gran aceptación en el público, con un gran éxito en taquilla, nominación y globo de oro, y ha sido una de las películas más recordadas de Williams. Comparte protagonismo junto con Monica Potter y Philip Seymour Hoffman. Tiempo después, fue contratado para actuar junto con Cuba Gooding Jr. y Annabella Asioura en el drama Más allá de los sueños, el cual obtuvo grandes críticas, tanto por sus actuaciones como por su dirección fotográfica y efectos especiales, convirtiéndose en ganadores de un Oscar de la Academia. En 1999 actuó en el drama cómico El Hombre Bicentenario, e interpretó al robot humanoide inteligente Andrew, el cual con el pasar del tiempo adquiere sabiduría y sentimientos, y pide a sus dueños la libertad tan anhelada por la humanidad. Al ser libre, construye su propia casa, empieza una nueva vida y después irá en busca de robots similares a él. Al final de su búsqueda llega al lugar de origen de su partida, encuentra a un científico, el cual es hijo del creador de la serie de robots como Andrew, quien estaba creando fórmulas para hacer aparentar a los robots como seres humanos y empieza una nueva aventura para Andrew, ser el ser humano más viejo de la historia. Williams comparte protagonismo junto con Sam Nail, en Beethoven y Oliver Platt. En 2002, protagonizó su película policíaca Insomnia junto a Al Pacino y Hilary Swank, rodada en el estado de Alaska. Durante el año 2006, actuó en múltiples films, El Hombre del Año, como un entusiasta conductor de televisión que postula a la presidencia de Estados Unidos, Night at the Museum, como la estatua de Theodore Roosevelt en el Museo de Nueva York junto con Ben Stiller, y participó por segunda vez en la secuela de 2009. En la película animada Happy Feet, dio la voz de dos personajes y comparte créditos con Ilaicio Wood, Brighton y Murphy, Hugo Weaving, Nicole Kidman y Hugh Jackman, como también en su segunda parte de 2011. En la comedia RV protagonizó a un ejecutivo que es obligado a suspender sus vacaciones a escondidas de su familia para conseguir un ascenso en su trabajo. En 2007, actuó como el molesto reverendo Frank en la comedia La Issa Stued, junto con Mandy Moore y John Krasinski. En 2009, trabajó junto a John Travolta y Kelly Preston en la comedia de Disney, Old Dogs. El primer matrimonio de Robin Williams fue con Valeria Belardi, el 4 de junio de 1978, con quien tuvo un hijo, Zachary Pym, nacido el 11 de abril de 1983. Durante su primer matrimonio, Williams estuvo involucrado en una relación extramarital con Michele Tissi Carter, una camarera a quien conoció en 1984. Ella lo demandó en 1986, y afirmaba que él no le había dicho que estaba infectado con herpes simple antes de embarcarse en una relación sexual con ella a mitad de la década de 1980, durante la cual él le transmitió el virus a ella. El caso se resolvió fuera de los tribunales. Finalmente, Williams y Belardi se divorciaron en 1988. El 30 de abril de 1989 se casó con Marche Garces, niñera de su hijo, con quien tuvo dos hijos, Zelda Rae, nacida el 31 de julio de 1989, y Cody Allen, nacido el 25 de noviembre de 1991. En marzo de 2008, Garces solicitó el divorcio de Williams, quien alegó diferencias irreconciliables. El 20 de agosto de 2007, el hermano mayor de Williams, Robert Todd Williams, murió de complicaciones de una cirugía de corazón realizada un mes antes. El 22 de octubre de 2011, Williams se casó con Susan Schneider. En mayo de 2019, su hijo Saki y su prometida anunciaron el nacimiento de su hijo, MC Laurin Mickey Clement Williams, quien sería el primer nieto de Williams. Su nombre MC Laurin le fue puesto en su honor, al ser su segundo nombre. Cody Williams se casó el 21 de julio de 2019, en lo que habría sido el 68º cumpleaños de Williams. Williams fue miembro de la Iglesia Episcopal y describió su afiliación religiosa en una rutina de comedia diciendo, MW Parcer Output Flex Quote, Display, Flex, Flex Direction, Calem, Background Color, Número F9 F9 F9, Border Left, 3PX Solid Número C8 CCD1, Font CC, 90%, Margin, 1 en 4M, Padding, 4M 8N, MW Parcer Output Flex Quote Mayor que Flex, Display, Flex, Flex Direction, Pro, MW Parcer Output Flex Quote Mayor que Flex Mayor que Wabut, Wid, 100%, MW Parcer Output Flex Quote Mayor que Flex Mayor que Separator, Border Left, 1PX Solid Número C8 CCD1, Border Top, 1PX Solid Número C8 CCD1, Margin, 4M8N, MW Parcer Output Flex Quote Mayor que Cite, Textaline, Read, Arroba Media Land, MW Parcer Output Flex Quote Mayor que Flex, Flex Direction, Calem. Tengo la idea de un chicagense protestante, episcopaliano católico light, mismos rituales, mitad de culpa. Williams se describió a sí mismo como un judío honorario y el día de la independencia de Israel en 2008, apareció en Times Square junto a otras celebridades para desearle un feliz cumpleaños. Se sabe que Williams era un fanático de la saga The Legend of Zelda y confesó que decidió llamar a su hija Zelda Williams, debido a que le agradaba jugar a los juegos de Zelda. Más de 50 instituciones recibieron dinero y tiempo de Williams para obras sociales. Durante la década de 1970 y 1980, Williams tuvo una adicción a la cocaína y desde entonces lo dejó. Williams era un amigo cercano de Ion Belushi, y dijo que la muerte de su amigo y el nacimiento de su hijo lo llevó a dejar las drogas, fue una llamada de atención. O sí, en un gran nivel. El gran jurado también ayudó. El 9 de agosto de 2006, Williams se internó en un centro de rehabilitación y admitió que era alcohólico. Su publicista dio el anuncio. En 2011, ya recuperado, apareció en el documental de la BBC para Discovery Channel, en el especial Curiosidad, ¿Cómo funcionan las drogas? Gracias por ver este video. Suscríbase al canal.